En dos casos distintos, dos miembros activos de la Policía Municipal y un par de ex agentes se encuentran siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Baja California, luego que fueran señalados de secuestro, el primero a un dentista que le exigían una importante cantidad de dinero, y en otro caso, deprivar de la libertad a un joven hijo de un empresario, esto el pasado 19 de octubre. Bueno, con relación al evento de la semana pasada, sí se validó que era un elemento activo, el que participó en el levantamiento o aparente privación ilegal de la libertad de un dentista, estuvimos en contacto con él de inmediato, se le dio todo el apoyo, y con la información que él nos prodigó, procedimos a hacer la validación correspondiente. El elemento está suspendido, ya fue entregada toda la información tanto a la sindicatura como a la Fiscalía de Justicia del Estado, quien ya trae la investigación correspondiente. Está totalmente de inmediato, o sea, en cuanto tuvimos conocimiento, validamos la identidad, se validó que la unidad fuera efectiva, y había el señalamiento de un segundo elemento, por el apellido, validamos que no, ese elemento estaba inactivo, estaba afuera, es un segundo participante que se hacía pasar con el nombre del elemento activo. ¿A bordo de la patrulla? ¿Eh? ¿A bordo de la patrulla? Supuestamente es el que lo puso, ¿sí? No pudimos valer que estuviera a bordo de la patrulla, pero sí que fue el que supuestamente puso al dentista. Ya se estableció toda la mecánica de trabajo con la judicatura, que ellos tienen ya la investigación interna, pero más que la investigación interna, es que ya fue puesta a disposición de información y quien ya trae la investigación formal es la Fiscalía General de Justicia del Estado en el área correspondiente. En torno al segundo caso, el Secretario de Seguridad de Tijuana mencionó que era el hijo de un empresario que se dedica a la compra y venta de autos usados. De inmediato tuvo la confianza de solicitarnos el apoyo, se hizo el despliegue correspondiente, estamos trabajando en una coordinación muy estrecha con el área de inteligencia, el área de C5 y C2, lo cual ha permitido una reacción muy buena y se localizó el vehículo, localizó el grupo que andaba la unidad táctica, lo localizó, se detuvieron tres personas, uno de ellos se identificó como guardia privado, ¿sí? No pudimos validar porque la empresa que nos dio que no la tenemos registrada. Y los otros dos, uno resultó ser ese elemento activo de la Policía Municipal que renunció en 1999 cuando estaba sujeta a proceso, después se integró a la Policía Estatal y estuvo sirviendo en el área de prevención y de adaptación social. Yo hasta ahí les puedo dar porque ya los otros datos ya corresponden al... y el segundo es un elemento que fue activo y fue dado de baja en 2021, ¿sí? Los dos ya estaban dados de baja, ¿no? Eso sí les podemos validar la información ya más detallada para que lo tengan.